Ese es el alto de Peña Valdorria, pero por falta de tiempo no vamos a llegar. Vamos a ir hasta ahí, porque ahí ya divisamos picos de Europa y aquí todas las hoces. Mira que os pasa. Este altillo también es bueno. Y ahí el Correcillas o Pico Volvoreda. Y ahí como mola esa apuesta. Y para allí León, donde esas nubecillas... Trabajo en nuestra casa se tiene que ver, porque nosotros vemos desde nuestra habitación el Correcillas. Y esto, así que se tiene que ver. Saludos cordiales desde la alta montaña Lillunesa.